Aquí tenemos un, en esta dirección tenemos un vector que nos señala NO, que es equivalente a NO y es equivalente al milclásico 0 y en esta dirección tenemos a un vector que es SI y que es equivalente al milclásico 1 y entonces que el gato esté vivo o muerto es que está en la esfera unitaria cada punto aquí se representa como X por E, X0 por E0 más X1 por E1, este es el bit y como está en el círculo unitario, se tiene que X0 al cuadrado más X1 al cuadrado es igual a 1 entonces esta es la probabilidad de que el gato esté muerto y esta es la probabilidad de que el gato esté vivo entonces un qubit, un qubit es un elemento, ese espacio, el espacio generado es el espacio complejo de dimensión 2, esto es el espacio donde vive un solo qubit, H1 y el espacio de cubit es el conjunto de estados unitarios, es el conjunto de vectores X en H1 entonces si tenemos un gato vamos a tener dos señales deterministas 0 o 1, vivo o muerto si tenemos dos gatos, entonces vamos a vivir en el espacio H2 que es el producto teresorial de H1 por H2 el producto teresorial consiste de tomar los vectores y multiplicarlos con la multiplicación de clínica entonces si tenemos un espacio de dimensión 2, este espacio va a tener dimensión H2 va a ser 2 al cuadrado y si tenemos tres gatos entonces el conjunto de estados deterministas van a ser muerto, muerto, muerto muerto, muerto, vivo, muerto, vivo, muerto, muerto, vivo, vivo, y hasta vivo, vivo, vivo entonces vamos a tener 8 así que si tenemos k a 2 vamos a estar en el espacio en el espacio hk que sería el producto cartesiano entonces sería dhk-1 por h1 y entonces la dimensión dhk va a ser igual a 2 a la k ese es el espacio de los curregistros la esfera unitaria de este espacio de dimensión 2 a la k es el espacio de los curregistros ahora cuando tenemos un espacio de hk h y h los damos a conjunto de transformaciones unitarias